Los fanáticos de El Rey León ya tienen la posibilidad de ver el primer trailer de la remake de la clásica película de animación que vio la luz en 1994 y se entrena en 2019 con actores en lugar de personajes animados. Disney lanzó un clip de corta duración, poco más de un minuto, donde aparece la recordada escena en la cual Simba es presentado a los animales de la selva como el heredero del rey Mufasa, Newsletters Clarín, todo lo que toca a la luz en nuestro reino. Pero el tiempo de un rey como soberano asciende y desciende como el sol. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo como el nuevo rey, dice la voz de Mufasa, James Earl Jones, mientras se muestran imágenes de animales corriendo y suena el principio del legendario The Circle of Life. Esta nueva versión de El Rey León, contará con la ayuda de las nuevas tecnologías que permiten efectos sorprendentes. Se especula con que será al estilo de El Libro de la Selva, original animado de 1967, que tuvo su remake el año pasado a cargo de Jon Favreau, el mismo director de esta vuelta a la pantalla grande de las aventuras de Simba, Nala, Mufasa y Scar. La gran novedad entre los actores que protagonizarán la película pasa por la presencia de la multipremiada estrella Knowles, quien será Nala, con mayoría de elenco afroamericano. El joven Simba será doblado por Donald Glover, un joven que brilló en las series Community y Atlanta. El veterano James Earl Jones, la voz de Darth Vader desde 1977 hasta ahora será el rey Mufasa, rol que ya interpretó en 1994. Ichiwetel Ejiofor, doce años de esclavitud, será el malvado Scar. En tanto, Timón y Pumba, los queridos Jabalí y Surikata que impusieron el Hakuna Matata como lema de vida, serán interpretados por los comediantes Billy Schiffner, conductor del programa Billion The Street, y Seth Rogen, protagonista de Ligeramente Embarazada. ¡Suscríbete al canal!